hola gente de youtube hoy vamos a formatear un teléfono de la marca poco este proceso te permitirá darle mantenimiento a tu teléfono al sistema de android este proceso dejará tu teléfono limpio como si fuera nuevo restablecido de fábrica el sistema trabajando a la perfección este proceso sirve para darle mantenimiento a tu teléfono tus archivos tus cosas todo se va a borrar todo se va a eliminar ya que el teléfono va a quedar restablecido de configuración de fábrica después de hacer este proceso vas a ocupar la cuenta de mí la cuenta de google que le hayas configurado a tu teléfono este proceso te va a funcionar para muchos modelos estando el teléfono apagado para darle mantenimiento vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen sin soltarlo enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos solamente botón de encendido soltamos el botón nos aparece este menú con botón de bajar volumen nos vamos hasta wipi data presionamos botón de encendido nos vamos a wipi data y presionamos botón de encendido nos desplazamos a la palabra confirmar y presionamos botón de encendido y comenzará el formato listo gente ya terminó para salir de aquí hay que presionar botón de encendido 123 veces nuestro teléfono se apaga vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar eso es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo ya cuando inicie se mostrará el asistente se van a conectar a internet y enseguida le van a poner su correo su cuenta de google que le hayan vinculado con la cuenta de mí se olvidaron esas protecciones su teléfono ha quedado bloqueado y para desbloquearlo tienen que hacer procesos muy distintos a este yo tengo métodos para quitar la cuenta de mí la cuenta de google cuando las llegas a olvidar me los puedes pedir en los comentarios con gusto se te van a compartir y vía whatsapp pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación los métodos te los voy a mandar vía whatsapp bueno gente nos vemos animo no olvides apoyar al canal